Desde la realidad de la comunidad llegamos a las calles Cañaris y Caranquis, barrio San Pedro. Ese sector actualmente se encuentra asfaltado, a tal punto que la señalética está a la orden del día. Pero si caminamos a la avenida principal, a la García Moreno, su cara es otra. La señalética horizontal, que pintaron para las fiestas del 2021, no duraron ni un año. Ciudadana agradece la obra, pero le pide a la autoridad coloque un rompevelocidades, por lo peligroso que se ha vuelto la calle, pues autos y motos pasan a alta velocidad. Primero darle gracias al alcalde porque nos tomó en cuenta en lo que es la pavimentación de aquí de la Ciudadela, pero lo que sí necesitamos es un rompevelocidad, ya que aquí estamos en una zona escolar y ahorita como todo está pavimentado, entonces las motos y los carros pasan a toda velocidad. Entonces eso es como un poco peligroso, tanto para los habitantes de esta ciudadela como para los de la escuela. Siguiendo nuestro camino, se ha constatado el trabajo de la empresa de movilidad, donde su labor continúa después de las fiestas, en la avenida Chile y Guayaquil. Las líneas fiesteras han llegado tarde, pero han llegado. Esperemos que este trabajo dure al menos un año para que se puedan ver en las fiestas 2023. Soy Juan Carlos Guerrero y recuerda que aquí se ve televisión. Conectados contigo. Gracias. 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 Gracias.